Donde quiera que haya un árbol frutal, cuidarlo también como oro. Con esa premisa de nuestro líder Fidel, se desarrolló durante tres días en Santiago de Cuba el octavo encuentro nacional de cooperativas insertadas en el movimiento de frutales. Durante el evento, presidido por el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el dirigente cubano alentó a fortalecer el movimiento, no sólo para satisfacer el consumo nacional, sino para exportar con calidad y en cantidad nuestras frutas. Fue un útil intercambio por plantaciones de la región oriental, donde participantes de todo el país reconocieron que se puede mejorar en la selección de semillas, construcción de viveros, uso adecuado de la tierra y desarrollo de codiciadas frutas. Las perspectivas de los frutales en Camagüeyes de seguir creciendo y no cabe duda que la respuesta en el más breve tiempo va a existir. En el encuentro se apreció cuánto se puede hacer en las mini-industrias, con iniciativas, empleo de nuevas tecnologías y presencia de surtidos inimaginables. La mini-industria tiene una gran variedad de surtidos y se elaboran diferentes tipos de productos, desde los encurtidos, las conservas, las mermeladas, los jugos, permitiendo que la oferta a la aprobación aumente. En el octavo encuentro se reconoció a la región agraramontina, al resultar destacados el productor Gustavo Umpierre, la CSS primero de mayo en Minas y la provincia de Camagüey, lo que demuestra que este es un movimiento que florece en nuestra región. Fue un reporte de Luis Naranjo. Gracias. 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 Gracias.